Las palabras Bueno, ahora vamos a hacer un tema que seguramente muchos de acá conocen Y les pedimos que nos hagan un favor, no se suena contar El estrés, el estrés, lo dice Con las argentinas, con las argentinas Chicas y muchachos nos esperan ya Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan ya Pero, ¿por qué te vas? El estrés, el estrés, lo dice Con las argentinas, con las argentinas Con las argentinas, con las argentinas Con las argentinas El estrés, el estrés, lo dice El estrés, el estrés, lo dice Con las argentinas, con las argentinas Chicas y muchachos nos esperan ya Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan ya Pero, ¿por qué te vas? El estrés, el estrés, lo dice ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!